La verdad, no tenían que ver con los hijos, entonces yo a pulmón alenté a mis hijos, que en última ya no tenía a ver si los agotaba hasta con un dulce y le decía a mis hijos, uno no debe de desfligirse por eso, porque el día que no tenía que comer, ponía un poco de agua con piedra y lo ponía ahí para que le dijera, sí está haciendo comida. Pero después no le daba el agua caliente. No, no, yo le paba, mientras le iba a un carro. Le metió unos bollitos. Claro, no, yo ponía eso para que le dijera a la gente que sí estaba gocinando, pero por allá me iba a buscar a ver qué era lo que les iba a dar. No olviden, su terruño, su fiesta patronal o popular, puede ser el tema de nuestro próximo programa. Para eso tenemos el apartado 51 830. Allí estamos esperando sus cartas de invitación o sugerencias. A ustedes, amables televidentes, gracias por habernos dejado llegar una vez más hasta sus hogares. Y no olviden, la cita es el próximo martes a las 8 y 30 de la noche, para que sigamos descubriendo nuestra costa. Buenas noches. ¡Adiós! 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 Estar Televisión presentó el anterior programa... Estar Televisión presentó el anterior programa... ...